Emiliano García Page ha inaugurado esta mañana el pabellón de Castilla-La Mancha en la edición número 38 de la Feria Internacional de Turismo. La consejera de Economía y Empresas, Patricia Franco, ha destacado la importancia del sector turístico para Castilla-La Mancha que representa el 15% del PIB de nuestra región. Esta feria se celebrará hasta el 22 de enero bajo el lema Castilla-La Mancha es mucho más. Con esto queremos romper ciertos estereotipos que siguen existiendo sobre nuestra región, pero sin renunciar a los grandes activos turísticos que tenemos. No queremos dejar de ser quijotes, no queremos dejar de ser molinos, no queremos dejar de ser llanuras, colores ocres, pero sí que queremos sacar lo que es más desconocido en nuestra región, esos bosques frondosos, esos humedales, esos espacios desconocidos que esperemos que seamos capaces de trasladar con este nuevo claim que utilizamos en Fitur para la campaña de este año. Page ha señalado que el turismo ha sido uno de nuestros principales impulsos económicos durante estos últimos años de crisis. Estamos hoy en un momento excelente y la pelea no solo es por seguir creciendo, es como mínimo por consolidar buena parte del mercado turístico que el país ha ampliado en estos últimos años, como consecuencia de muchos factores, pero desde luego también como consecuencia de habernos lo propuesto como objetivo en este país. Ojalá y la recuperación económica que está apuntando no se base en ningún tipo de burbuja. En el turismo no hay burbuja. El presidente regional se ha referido a los buenos datos de Castilla-La Mancha en materia de turismo. Este último año han aumentado los viajeros y las pernoctaciones que han generado 4.200 puestos de trabajo. Este año que hemos acabado ha sido objetivamente hablando el mejor de la historia en el turismo para la comunidad autónoma. No digo que vaya a todos los actores del sector de la misma manera, ni digo que no pueda haber cosas mejorables, pero el análisis de este último año nos permite ser no solo optimistas, sino incluso osados en plantamientos del medio y del largo plazo. Ha sido con diferencia en pernoctaciones, en viajeros, en turistas. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha han destacado su compromiso por seguir fomentando el turismo desde los presupuestos de nuestra región. Un compromiso que pienso pactar en el foro de acuerdo económico con sindicatos y con empresarios y sobre todo con el sector. Y es un compromiso para que en los próximos años, me gustaría que quedara claro, independientemente de quien le toque gobernar, en los próximos 10 años, Castilla-La Mancha como región, de la mano también de las diputaciones y vinculando lo más posible a los ayuntamientos, podamos comprometer que el presupuesto público en los próximos 10 años va a crecer para estimular el turismo y el empleo en el turismo, al menos por encima de lo que crezca la media del presupuesto. El pabellón de Castilla-La Mancha consta de un escenario principal rodeado de los expositores de las cinco provincias. Cada día estará dedicado a una de ellas. Este miércoles ha sido el Día de Toledo en Fitur, unas jornadas en las que los visitantes podrán conocer de cerca la cultura, los paisajes y la gastronomía de nuestra región situada en el corazón de España.